Y creo que siempre ha habido buenos jugadores y buen rugby acá en Mendoza. El lugar es muy lindo y el rugby es maravilloso. Es el mejor deporte que hay en el mundo para mí y entonces es un combo que se vende solo. Amo el rugby porque me dio los mejores amigos que tengo. Me ha hecho vivir grandes experiencias y ojalá me toque vivir muchísimas más. Mendoza está junto a la Cordillera de los Andes, a pocos kilómetros de Chile y a mil kilómetros de Buenos Aires, al oeste de Argentina. Y es famosa por sus vinos, sobre todo por el Malbec, que es el varietal más importante y más característico de la ciudad, de la provincia. Mendoza es uno de los lugares de rugby más importantes de Argentina, de Sudamérica en realidad, por historia. Y creo que también por el momento actual, creo que la realidad del rugby de Mendoza ha sido muy cíclica. Este año se dio una particularidad que fue que por primera vez el hijo de un puma llegó a ser puma, digamos. Mi familia me la dio al rugby, mi viejo jugaba al rugby, mi abuelo, que era francés, jugaba al rugby en Francia. Mi viejo jugó al rugby, mis hermanos jugaban al rugby. En el rugby conocí a mi mujer. Yo juego el último partido contra Sudáfrica en el 93 con mi mujer embarazada. Y si hay algo que cambia prioridades es tener un hijo. Es un orgullo muy buen, fuera de la anécdota de que somos primer padre e hijo que se da en Mendoza. Creo que él se buscó ese objetivo, lo logró y yo voy a estar terriblemente orgulloso toda la vida de lo que hagan. Creo que cuando lo tenés dentro de tu casa lo tomás con la mayor de la naturalidad posible y lo tomás como algo normal. Entonces fue algo que crecí con eso y nada, siempre mucha admiración por mi padre, pero también tomándolo con mucha naturalidad y nada, es dinámico. Así que creo que en eso también me siento identificado porque desde chico siempre traté de jugar lo más dinámico posible y lo más rápido que se pueda. Entonces creo que la provincia también me ayuda a eso. Los clubes son como el semillero de todos los... Creo que en Mendoza hay 14 clubes o 16 bien conformados, después hay clubes en desarrollo. Los clubes acá, como yo creo que lo dicen, son como la segunda casa de los chicos. Como aprendiendo lo que es la vida y el rugby a través del club. Es donde se los trata de contener, donde se los educa, donde se los exige hacer buenas personas, construir buenas personas. Bueno, podríamos decir que el origen del Mendoza Rugby de Cuyo tuvo lugar a partir de dos clubes, que es el Mendoza Rugby, fundó en 1927 con otro club de San Juanino que en ese entonces era Amancay. Entonces que actualmente es Guasiú, que tenemos 14 clubes federados, tenemos una etapa de oro, tenemos una etapa de plata y tenemos también una copa de desarrollo, buscando aún así fomentar en diversos estamentos el rugby desde todo punto de vista. Tenemos juveniles, tenemos infantiles, hemos hecho muy buenos, venimos con muy buenos resultados. Tenemos aproximadamente casi 4.000 jugadores juveniles. El Máximo a veces es un torneo que realmente nos enorgullece, que uno aún cuando no sea de marista, que el club anfitrión lo vive como un orgullo propio. Creo que es el rugby infantil o el torneo de rugby infantil por excelencia, alberga un montón de personas, creo que 3.000 personas estaban calculando, 3.000, 4.000 personas. Encuentro de rugby infantil más viejo de la historia de la región, en donde vienen clubes de Mendoza, de Buenos Aires, Córdoba, Río Cuarto, Neuquén, Río Negro, Chile. 42 años ya más en el rugby. No, bueno, cuando lo jugué era mucho más chico, mucho más chico en cantidad de gente que ahora. Jugué el Máximo de 14 años, alojamos chicos de tablada y ahora estoy como viejo entrenador. Y permite una confraternidad entre los chicos muy importante, que le permite desarrollar no solo sus habilidades en el deporte, sino hacer amigos en todo el país. Rami, contále a los chicos cómo empezaste a jugar al rugby hace dos años y medio atrás. Porque mi hermano iba a empezar a jugar al rugby y me invitaron los chicos y empecé a jugar. ¿Qué te gusta del rugby, Ramiro? Taclear y correr para adelante, alentar a los compañeros. Los clubes intentan mejorar día a día, con todas las dificultades que hay y con todas las... Pero el rugby, por lo menos, para mí que sí es una pasión, es lo mejor que te puede pasar. Si lo venés con un combo bárbaro que es la provincia, que para mí es lindísima y es muy cómodo vivir, que es un combo impagable. ¡Gracias! 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 Gracias.